La verdad, cuando el tema no se puede cambiar, no se puede plegar Y lo dice la regla, solo un rey en el tiempo La verdad, cuando el tema no se puede cambiar Y lo dice la regla, solo un rey en el tiempo La verdad, cuando el tema no se puede cambiar Y lo dice la regla, solo un rey en el tiempo No dice mi papacito, mi papacito, mi papá ¡Gracias!